Por fin te encontré. Amo, te amo, y me dijeron que te vieron sola, porque tan sola, suelta el pasado y déjame ser el que te enamora, y me dijeron que te vieron sola, porque tan sola, si tú a mi lado vas a tener al que más te adora. Dime por qué estás sola, sola, estás sola, sola, solo quiero saber de ti, baila conmigo ahora, ahora y gritar a los demás, soy tuyo, hazte un mío que tú quieras, ya tengo los sentimientos en realidad, casi de tarde a la espera, que por fin estás alterada, y le tiro una mirada y me da que no va, y así no puedo, me entrego la vida y me da que no va, Le suelto el freno, y le miro una mirada y me da que no va, y así no puedo, me entrego la vida y me da que no va, y así no puedo, me entrego la vida y me da que no va, y le suelto el freno. Cuando tú me miras, yo te miro y me muero, nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver, porque si me dejas yo te llevaré al cielo. Te haré canciones con amor sincero, y ser mis sueños en este amanecer, y por fin te encontré, que 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 por fin te encontré. Si tú supieras que por ti me muero, que yo por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, si tú supieras lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo. Y me dijeron que me dijeron que te río sola, porque tan sola, suelta el pasado y déjame ser el que te enamora. Y me dijeron que te río sola, no, 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 por qué tan sola, si tú a mi lado vas a tener al que más te adora. Amigo, no estarás más sola, hoy llegó la hora, tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal. Este amor es inmortal, yo te quiero desde siempre Voy contigo hasta el final Dime que ese soy yo, quedes a tu lado Que cuando estoy cerca olvidas el pasado Y yo lo puedo ver, dime que vas a hacer Yo te quiero tener Le pido una mirada y me da que no va Y así no puedo Le entrego la vida y me da la paz Le resuelto el freno Le pido una mirada y me da que no va Y así no puedo Le entrego la vida y me da la paz Le resuelto el freno Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Y con amor sincero Si eres tu sueño es que amanecer Por fin te encontré Por fin te encontré No, 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 no Sabes donde vas a encontrar Por fin te encontré Calientad 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 Calientadad